¿Qué onda lunáticos? ¿Cómo están? ¿Todo perfecto? ¿Todo correcto? Ya casi somos los 5 mil suscriptores y de verdad muchas muchas gracias por suscribirte y aunque ya tenía casi 6 meses de que no subí video, de verdad aprecio de corazón todos esos comentarios que me escriben y de verdad me hacen el día. Sí, yo también los quiero mucho. Y bueno pues quiero que me acompañes en este momento a esta aventura porque nos encontramos nada más y nada menos que en Guadalajara, Jalisco. Es un lugar muy conocido, muy turístico y muy mexicano y vamos a ver por qué, ¿no? Y pues esta ciudad es tan cultural y tan diversa que aquí nos encontramos con unas clases de cómo ser Tarzán. ¿Qué tan difícil es hacer esto, bro? El inicio es muy difícil, el nivel principiante, bueno, digo, por algo son principiantes. Las manos al inicio duelen muchísimo, por eso exactamente duelen, por agarrarse como Tarzán. Y lo voy a agarrar. Y como está haciendo hambre varias personas, varios amigos y hasta el señor Google me recomendó comer las tortas ahogadas. Así que vamos a conocerlas. ¿Están sabrosas mi hermano? Un saludo. Un saludo para todos sus fans. Diego Gómez. Síganlo. Y acá están las tortas, ve cómo se ve de delicioso todo esto. Vamos a comer una torta ahogada. Ve, ¿qué tienes mi hermano? Carne, chicharrón, lengua, riñón, hígado, munche. Perfecto para mí que soy vegetariano. Me imagino que le dicen tortas ahogadas porque les echan como un guiso especial, un caldito sabroso. Y pues con su permiso vamos a ver qué tal saben estas tortas. Están buenísimos, ve como un huesado de puerco con carnitas, pero así molido, delicioso. Viva chapata. Uy. Por si se preguntan qué ando haciendo yo por acá, bueno, es que hace dos años trabajé y actué en una película y pues está invitada al Festival Internacional de Cine de Guadalajara, en su versión 32. Y justamente esta película que se llama Tesoro se va a estrenar aquí nacionalmente al rato a las 5 de la tarde y pues vamos a ver. Y pues ya vamos yendo al teatro porque vamos a ver esta presentación nacional y vengo pues con mis dos hijas, ya se las había presentado anteriormente. Hola. Tenemos a Mati. Hola. Y a Fabiana. Hola. Marión, hermosa Marión, mi francesa favorita. Sí. Y la productora número uno, Pamela Guinea. Hasta el de Loover nos va a acompañar. Claro. Y estamos aquí con mis hijas. ¿Qué se siente ser actrices de cine a esa edad? Estoy muy nerviosa. ¿Nerviosa por qué? Es que no sé qué va a pasar, no sé cómo va a ser, nada de eso. Pues se siente bien, me pongo un poco nerviosa porque yo siempre que piense de aquí. Ah. Y pues es mi primera vez que se me va a comprar rojo. Tenemos nada más y nada menos, primeramente al ganar de esta película, el señor Carlos. ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Cómo te ha ido, Ana? ¿Agua es caliente? ¿Sí el agua está caliente por ahí? No. ¿No? Y el señor Dylan, mira, qué hermoso, qué chula, chica nada más, qué cordero. Palomita. Estamos aquí con los Ampers, a los encargados de ponerle la onda musical a esta película. ¿Cómo se sienten, muchachos? Estoy contentos y emocionados de que vamos a ver ahora sí ya el resultado final de la película. La energía del amor fue la que más predominó en toda la producción y lo mismo también la música. Lo que hacemos con mucho cariño y con mucho corazón para todo el público. Justamente por acá venimos, por la alfombra roja y todo genial, todo correcto, todo perfecto. ¿Ves el teatro? Y bueno jóvenes, amas y caballeros, estamos ya sentados esperando a que comience esta película y pues te recomiendo que la vayas a ver si no la has visto. Y yo soy Javi Lunático, te recuerdo, pues sígueme en mis redes sociales acá en la descripción del video, te dejo los links y pues nos vemos. Hasta la próxima. Esta es una película para familias, para niños y para sus familias, con la que espero contribuyamos a darle felicidad a los niños mexicanos y abrirles la idea de que el futuro mejor es posible, que un mundo diferente es posible, fortalecerlos y darles el gusto por la vida. Ojalá les guste la película. ¡Bravo!